Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Taxi, yo, 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 yo me paré el taxi En el taxi, la conocí caminando por un bad street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Y era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero Visa, que chula, lula, con culo de mula Y así quiere dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Salva, es una loca, pero es el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayete a coger Tra, 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 dale palante con él Tra, 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 tra Traigo buenas clicas, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseño Nueve danza Tu combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Espera, tengo una idea genial Puedes hacerme una transformación Conviérteme de atrasada en atractiva ¿No te da miedo que esté hablando con otras chicas? Wey, ¿tú crees que me va a dar miedo cuando me miro así? Quiero verte bailar así Brinco y cerquita de mí El mil o mar de piel Pa' poder... No tengo un Ferrari pa' llevarte Pero si le atrapa enamorarte hoy Y si me da luz verde pa' comerte Y no imaginas lo que puedo hacerte Y si me regalas una tarde O veinticuatro horas para darte Ya todo acabó Hoy me pongo triste Solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria So you're breaking up with me Because I'm too... Blonde? What kind of love, this is again It turned out, had a heart glass They make the real thing up at the top La verdad que me puede elevar, me pones mala Baby, tú eres una tabla y mi bicho contigo es un pacto Baby, sabes que estoy pa' ti Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Le diste tú, le di yo, le dio él, le dimos todo Le diste tú, le di yo, le dio él, le dimos todo Ladies and gentlemen, her Better than your favorite baby's turned the whole world into a savage middle Finging all of my bitches just to remind y'all, I ain't here Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Wey, es que no entiendo cómo pueden odiar a su ex, a mí todavía me gusta Ay, cómo se borra esto Zorra, deja de mí no bien más, ya te superó ¿Ya me superaste? Por supuesto, claro ¿Dónde dormí a tu novia noche? Con su amigo Daniel En la casa de Daniel, ¿eh? Te quedé en diez Mucho gusto, soy Daniel ¿Qué onda vieja fea? Eres tú la violenta ¿Qué has dicho? Dije ¿Qué onda vieja fea? Eres tú la violenta Ten en diez a las chicas independientes vuelta y boom de frente yo te imagino 20 voces diferentes por eso sal y limón sal y perea sal y limón en un vaso tequila para que olvides el payaso dos mejores amigos en una sala podrían besarse supuestamente vamos ¿qué? supuestamente vamos ¿qué onda vieja fea? eres tú la violenta ¿qué has dicho? dije ¿qué onda vieja fea? eres tú la violenta lo que pasa es que Dome tenía un ship con Rod pero a Rod la hacen un ship con Mont pero Mont la shippeaban también con Edwin no entendí ni madre no entendí ni madre